El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió respeto al proceso de elección de las mesas directivas de la Cámara y Senado. En este sentido solicitó que se cumplan los acuerdos establecidos, los cuales indican que el Partido Liberal asumirá la presidencia de la Cámara y la Alianza Verde la presidencia del Senado. Durante los últimos días ha habido tensiones y disputas al respecto. Velasco expresó que respetarán la decisión que tome Alianza Verde, aunque no han llegado a un consenso sobre la candidatura para la presidencia. Sin embargo, sí se refirió a la situación del Partido Liberal y respaldó la candidatura del representante cordobés Andrés Calle. Según el ministro Velasco, existe un acuerdo previo en el cual se había establecido que Calle sería el candidato del Partido Liberal para la presidencia de la Cámara. En ese momento gozaba de un amplio respaldo debido a su cercanía con César Gaviria y el Gobierno Nacional. No obstante, ante el creciente rechazo del Ejecutivo en el Congreso, surgieron candidaturas alternativas como la de los representantes Carlos Sardigla y Julián Peinado, quienes consideraron llevar la decisión hasta la plenaria. Velasco también se refirió a los proyectos de gobierno que se presentarán a partir del 20 de julio, entre ellos la reforma a la salud propuesta por el Partido Liberal. Ha dejado claro que cualquier intento de contrarreforma será considerado como obstaculización. Gracias. 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 Gracias.